Esto así, suéltale a D.A.C.O.I.P.A. 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 Yo estoy viendo ese cuerpo tan hermoso y yo quiero disfrutar contigo en la disco. Salvajamente, toma tu cuerpo, mami. ¡Vamos! Vétele, mamita, que tú estás salvaje. Toma ese cuerpazo, loco ella me trae. Toma ese, mamita, que tú estás salvaje. Dime qué es lo que hace, qué es lo que trae. Vétele, mamita, que tú estás salvaje. Toma ese cuerpazo, loco ella me trae. Súbele, mamita, que tú estás salvaje. Dime qué es lo que hace. Toma, dime. Vétele, mamita, que tú estás salvaje. Toma ese cuerpazo, loco ella me trae. Súbele, mamita, que tú estás salvaje. Dime. Súbele, mamita, que tú estás salvaje. Salvaje, salvaje, enseñame el fusilaje. Ando así calado pa' que se relaje. Ni la puta tenga el viaje que yo paro los pasajes, pero también un movimiento que tú estás salvaje. Sigo en mi meta, quiero comerte completa. Besarte toda la noche, dando piel a la cabeza. Dame un movimiento, si no tengas presa. Yo quiero besarte, yo quiero porque no te quiero. Súbele, mamita, que tú estás salvaje. Con ese cuerpazo, loco ella me trae. Súbele, mamita, que tú estás salvaje. Súbele, mamita, que tú estás salvaje. Con ese cuerpazo, loco ella me trae. Súbele, mamita, que tú estás salvaje. 完ick, dijo, loco ella me trae. Estás salvaje, loco ella me trae. reinició la casina, por Shakespeare me nervija. Fueme, mamita, que tú cheguele. Y yo te hago aquí, quítame aquí para tocar. ¡Vamos, vamos! Dale, es que no baile que jale, este país loco y aquí todos se valen. Dale, es que no baile que jale, este país loco y aquí todos se valen. Zumba, mi flor no suena y retumba, no tiro diferente porque nadie lo confunda. Es que se ha de repartir en toda la tumba, habrá pasos que hay pegado en la monta que se retumba. Dime que es lo que haces, que es loco y aquí todos se valen. ¡Yo tuve me traje! ¡Sigue me metiendo porque tú estás salvaje! En la vista tuvo de la que viene calentando a los hostores. Dale, es protagonista de esta zona diciendo así en el Club Madrid y bendiciones.